Seguimos en esta emisión de nuestro panel informativo especial, jornada de martes, y vamos al diálogo con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los televidentes. Hoy en la mañana, en la conferencia de prensa, habitual espacio que aborda el doctor Durán a través de los medios de comunicación en todo el país, señalaba que en Granma se habían confirmado en las últimas 24 horas 10 casos positivos al nuevo coronavirus. Así es, Yonel. En Granma se notificaron en las últimas 24 horas 10 casos. De estos 10 casos pertenecen uno al municipio de Rio Cauto. Hacer la aclaración que el doctor Durán dijo que de Rio Cauto eran dos, pero fue un error. Es uno del municipio de Rio Cauto, uno del municipio de Bayamo, cinco del municipio de Campechuela y tres del municipio de Manzanillo. Todos los casos están vinculados con viajeros procedentes del exterior. O sea, 10 casos confirmados en la mañana de hoy, en las últimas 24 horas. Uno perteneciente al municipio de Rio Cauto, otro al municipio de Bayamo, cinco del municipio de Campechuela y tres del municipio de Manzanillo. En estos momentos continúa realizando pesquisa en el territorio y al mismo tiempo pruebas de PCR a pacientes sospechosos en el territorio, doctora. Así mismo, en estos momentos, bueno, nosotros decir que tenemos 102 pacientes ingresados en nuestros diferentes centros de aislamiento y continuamos. La vigilancia se mantiene activa. Se enviaron para la provincia de Holguín en el día de hoy más de 400 muestras para PCR. Es decir, que la provincia continúa su vigilancia. Continuamos con cada caso que sale, el estudio epidemiológico detectando los contactos. Entre más contactos aporte un caso, para nosotros es mejor. Por eso le pedimos siempre a las personas que sean lo más sincero posible, que no oculten nada, que refieran con todo aquel que tuvo contacto, porque así nos da la posibilidad de que nadie se quede fuera del estudio y de poder cortar la cadena de transmisión. Llama la atención, doctora, la cantidad de niños que hoy en la provincia son contactos de personas que han dado positivo a la COVID-19. Así es, Junel. Miren, ya la provincia acumula 195 casos en total. De estos 195 casos, son 95 viajeros y 100 contactos. Es decir, ya el porciento de contactos es mayor que el porciento de viajeros. Y de este total ya hay 21 niños en la edad pediátrica, lo que implica un 10,2%. Yo me quiero referir a esto porque un niño positivo a COVID es equivalente a irresponsabilidad de los padres. Estamos exponiendo a nuestros niños a una enfermedad que es una enfermedad letal, es una enfermedad que mata y que a pesar de que los niños evolucionan de manera satisfactoria, sí tenemos que decir, como ya hay un caso, todo el que oyó a Durán oyó que ya tenemos un lactante, no de nuestra provincia, de otra provincia, pero pudiéramos tenerlo nosotros también. Ya hay un lactante en estado grave. Afortunadamente el país no ha tenido que lamentar a ningún niño porque el niño, por su sistema inmunológico, evoluciona de manera más satisfactoria, pero el niño se enferma y al niño le quedan secuelas también. Entonces el llamado es a la conciencia que tenemos que tener los padres a la hora de la protección de los niños. El niño no se sabe proteger, al niño lo tenemos que proteger los adultos. Y exponer hoy a un niño a la visita de un viajero extranjero sin que se sepa el estatus de este viajero extranjero, porque bueno, no es lo mismo, ya pasó su vigilancia, ya se sabe que es negativo, ya puede el niño tener determinado acercamiento, pero exponer a un niño hoy pequeño, a un viajero extranjero acabado de llegar sin saber las condiciones de salud que tiene ese viajero, es una gran irresponsabilidad por parte de los padres. Ahora doctora, nosotros tenemos algunas imágenes que corresponden a las jornadas de ayer en el paseo de la calle General García, con el permiso de nuestro director, si pudiéramos rodarlas para que los televidentes la vean y compartirla con nuestra invitada. Ahí está. Esto es el paseo de la calle General García en la jornada de ayer. No creo que pueda diferir mucho de lo que se haya vivido hoy en esa arteria de la Ciudad Monumento Nacional. En esa calle donde no hay distanciamiento físico, es un ejemplo, porque hay otras calles donde también pasa esto. Imagínese, con ese tipo de indisciplina usted puede contagiarse, contagiarse, porque nadie sabe quién tiene, quién es portador hoy de la enfermedad, quizás asintomático, y usted llega a la casa y puede contagiar a todo el que esté a su alrededor, sea niño, sea adulto, sea una persona con padecimiento de base de diabetes, de hipertensión, que como se ha explicado, complican el cuadro clínico del nuevo coronavirus. Doctora, ¿puede cualquiera contagiarse hoy en Granma? ¿Están creadas las condiciones para que cualquiera se contagie con la enfermedad? Así es, Junel, es muy importante esa reflexión que tú hacías, porque es así. En la medida en que se ha ido incrementando el número de casos confirmados y sospechosos, y teniendo en cuenta que esto es una enfermedad de transmisión exponencial, hoy están creadas las condiciones en la provincia para que cualquiera pueda ser contagiado con la COVID. Cualquiera, en cualquier lugar de la provincia. Es decir, que ya nosotros sí podemos decir que tenemos la circulación del virus en la provincia. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Aquellas personas que violan lo establecido. Aquellas personas que no cumplen con el uso del nasobuco, con el distanciamiento físico, con el lavado frecuente de las manos. Entonces, es importante que nuestra población sepa que ya en estos momentos, en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquiera puede ser contagiado de la COVID. Doctora, por la importancia del tema, al igual que ayer, le invito para que regrese mañana a nuestro panel informativo especial, que aunque dedicamos al tema de la tarea de ordenamiento, importante es preservar nuestra salud y las acciones que viene desarrollando la Dirección de Salud Pública en la provincia de Granma. Y por su importancia, le invito para que esté mañana con nosotros y nos dé una actualización. Hoy, ya a esta hora del mediodía, explicaba la doctora, más de 400 muestras de PCR se han enviado a los laboratorios desde esta provincia de Granma. Así que, estaremos al tanto, porque es muy probable la cifra de contagiados a esta peligrosa enfermedad continúe creciendo en nuestro territorio. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Le vamos a estar esperando mañana en nuestro programa. Hacemos un alto y al regreso estaremos conociendo detalles acerca de acciones que tienen que ver con el salario, tarea, ordenamiento, aquí en Granma.